Cuando la muerte llega de improviso, el alma se niega a trascender. Incluso hay ocasiones que el espíritu no se entera que ya no es parte de este plano. La partida de un ser querido deja un profundo dolor y vacío. Afrontar la muerte es un desafío para la mente y fortaleza de todo ser humano. La historia que les compartiremos a continuación fue enviada de manera anónima, basada en eventos reales. Voy a contarles una historia que me compartió mi abuela hace algún tiempo. Cuando mi abuela era niña, vivía en un pequeño pueblo en el estado de Zacatecas, junto con sus padres y tres hermanos en una extensión de terreno donde tenían una parcela y un jacalito. Ahí prosperaron con el tiempo. Muy cerca, en otro ejido vivía la tía Leticia, hermana de su mamá, su esposo y su hijo Juanito, quienes los visitaban los fines de semana para comer y tener un momento en familia. Mi abuela Carmen, al ser la mayor de todos los niños, tenía un apego muy marcado con su tía Leti, por lo que en ocasiones era común que se fuera a dormir a su casa. Bajo ese contexto, una noche después de una reunión, mi abuela le pidió permiso a mi bisabuela Mari para irse a quedar con ella, por lo que no hubo problema en que se fuera. En esa ocasión, solo habían ido Leticia y Juanito. El esposo se había quedado en el jornal trabajando en la parcela familiar. Ya había caído el sol y se apresuraron para regresar a su casa, ya que en el horizonte se veían negros nubarrones anunciando que pronto llegaría una tormenta. Deprisa, se fueron internando en una brecha que los llevaba directo a la casa de la tía Leticia. Pero con tan mala suerte, que a medio camino se acordó que se le había olvidado una paleta de viento con forma de gallo que había comprado para su esposo. Iba a colocarla en un atroje donde guardaban granos. Se regresó corriendo mientras le decía a los niños que continuaran el camino. Ya les faltaba poco para llegar y no quería retrasarlos más porque el cielo comenzaba a relampallar. Tanto Carmen como Juanito continuaron a paso lento, esperando que Leti los alcanzara antes de llegar al camino principal del ejido donde vivían. La lluvia comenzó a caer, así que apresuraron el paso mientras el retumbar del cielo los azoraba. El viento y la lluvia les impedía ver el camino. De pronto, entre el ruido ensordecedor del aguacero, escucharon la voz de la tía Leticia. Al buscarla, vieron que iba corriendo con la paleta de hierro en las manos. De pronto, un destello iluminó el cielo para posteriormente caer un rayo en la humanidad de la mujer. La paleta de viento hizo la función para lo que había sido hecha, un pararrayos. Todo sucedió demasiado rápido. Los niños tan solo vieron cómo el rayo consumió en fracción de segundo la vida de la mujer, la cual cayó en el suelo mientras la paleta de hierro quedó fundida entre sus manos. El calor y la fuerza del rayo hizo que su cuerpo se quemara lento. Los niños asustados hicieron lo único que podían hacer entre los truenos y relámpagos que caían, correr a esconderse de la tormenta. Con mucho pesar por la muerte de Leticia, encontraron donde resguardarse en medio de unas rocas en un cerrito, donde se quedaron abrazados en medio de llantos y gritos que nadie pudo escuchar en tanto pasaba la tormenta. Arreciando, apenas llegaron al refugio. Así pasaron las horas. El miedo y el shock de haber presenciado la muerte de un ser querido los mantuvo esperando por mucho tiempo, aún y después de que dejara de caer la lluvia. Era ya de madrugada cuando los gritos desesperados de sus familiares los alertó. Vieron a lo lejos luces de lámparas y de inmediato salieron del refugio para correr a los brazos del padre de mi abuela Carmen, que venía acompañada del esposo de Leticia. Regresaron todos a la casa. El cuerpo de la afinada ya lo habían levantado y llevado de regreso. Con horror, los niños vieron lo que quedaba de ella metida en una tinaja con agua. Su cuerpo era un pedazo de carne carbonizada. El cuerpo tieso apenas cabía en la tinaja y sus brazos salían del agua haciendo una figura macabra. La razón de esta práctica era porque en esa región de tormentas creían que si te caía un rayo podía recuperarse al meterte en el agua, cosa que por supuesto no sucedió. Luego de la tragedia, sepultaron sus restos y la vida continuó, aunque con pesar. Seis meses habían pasado de su deceso. Juanito no quiso regresar a su casa por el dolor de recordar a su madre y por su padre siempre ausente, por lo que mi bisabuela Carmen lo acogió en su casa mientras se recuperaba, pasando a ser como un hijo más de la familia. Sin embargo, su comportamiento era errático y siempre muy extraño, tanto que acostumbraba a hacer tumbas de tierra en el patio, con cruces de carrizo a las cuales rezaba por alguna razón. Cierta noche, mi bisabuela metió a todos los niños a dormir ya que pasaba de la medianoche, pero antes de acostarse, reprendió a mi abuela Mari por ser la mayor, reclamándole que había dejado a los animales sueltos y afuera del corral, por lo que le ordenó que fuera a encerrarlos. Por supuesto, ninguno de los niños quería ayudarle por el miedo de la oscuridad. Mi abuela, como era la más audaz, no le tenía miedo a la noche. Le daba más flojera tener que levantarse e ir a hacer el encargo de su mamá, por lo que con mucho pesar, salió a regañadientes al corral. El sitio estaba alejado de la casa, por lo que salió alumbrando el camino con una lámpara de petróleo, el cual muy apenas se iluminaba a un par de metros. En medio de la noche, y rodeada de los sonidos del monte, llegó al corral donde los animales parecían aletargados, así que uno a uno los comenzó a meter. Ya iba en el último. Un viejo jamelgo que era de su padre, cuando escuchó entre la oscuridad una voz muy tenue y susurrante, pensando que era alguno de sus hermanos que había mandado a ayudarla, volteó para iluminar el camino sin poder ver a nadie. Nuevamente volvió a escuchar la voz, en un leve susurro, y esta vez pensó que sus hermanos la querían espantar por lo que empezó a decirles groserías pidiendo que salieran. Tomó algunas piedras aventándolas a la negrura con la intención de golpear a los insolentes. Refunfuñando, guardó al último animal, y al atrancar escuchó que le susurraban. Al escuchar su nombre, se quedó petrificada al tiempo que sintió un escalofrío recorrerla de pies a cabeza. El temor la hizo estremecer y voltear para todos lados. La voz que había escuchado era la de su tía muerta, Leticia. El tiempo se detuvo. El canto de las cigarras anunciaba en lluvia. De pronto, al sentir una mano en su hombro, salió corriendo, tomó el quinqué, pero en su loca carrera vio de frente el ánima de su tía. Con espanto, vio su cuerpo cadavérico y ennegrecido. Despedía un hedor como a carne quemada. De su cráneo calcinado, salía una abundante cabellera ondulada, con la que la abuela la recordaba y extrañamente, fue lo único que no se quemó cuando la hallaron muerta. Abrió sus ojos y quiso soltar un grito de terror, pero antes de que lo hiciera, la aparecida habló. Mari, Mari, quiero que me pides a Juanito, no le permitas que hagas piernas con el sol. Llámala, 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 por el encargo. Luego de decir esto, la aparición fue desvaneciéndose en la oscuridad hasta que dejó de verla y oler la carne quemada. En ese momento, la fuerza regresó a sus piernas, por lo que casi dando un salto, salió corriendo por la vereda hasta llegar a la casa con el corazón saliendo de su pecho. Los gritos que quiso dar se quedaron atorados en la garganta y fue tanto el espanto que padeció que se quedó sin habla. A pesar de llevarla con doctores y a curar de espanto, la abuela no reaccionó hasta tiempo después y lo primero que dijo fue la advertencia que la tía Leti le había dicho sobre su hijo. Mi bisabuela no le creyó, pensando que quizá lo había soñado, alegrándose de que, por lo menos, ya podía pronunciar palabra. Pero la advertencia habría de cumplirse. Al día siguiente, que la abuela recuperó el habla, Juanito continuaba haciendo tumbas y rezándoles. Como era continuamente reprendido por esta conducta, el niño se escondía entre el monte para realizar este juego macabro y con tan mala suerte que al estar escarbando, le salió un acoralillo que lo atacó, produciéndole una muerte agonizante que nadie se dio cuenta hasta después de una búsqueda que fue descubierto el cadáver del niño. Luego de la tragedia, mi bisabuela creyó en las advertencias de su hija, aunque demasiado tarde, supo la razón del por qué la niña había perdido el habla y el susto que se llevó al ver el ánima de su Leticia muerta. Luego de estos eventos, las cosas no volvieron a ser las mismas en la familia y aunque mi abuela superó el terror, nunca pudo olvidarlo, pensando en que pudo evitar la muerte a su querido primo. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Leyendas de Monterrey Bienvenidos a un capítulo más de Leyendas de Monterrey. La mayoría de nosotros, en algún punto de nuestras vidas, hemos vivido algún suceso paranormal que no pudimos explicar del todo. En esta ocasión, les relataré un hecho que generó algunas dudas en quien lo vivió y probablemente les quede la misma sensación a ustedes al final del relato. En mi juventud, solía reunirme con un grupo de amigos de la colonia Nogalar, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Algunos de mis amigos vivían en colonias aledañas a esta. Éramos jóvenes con gustos afines como lo era el fútbol y también nos gustaba la desvelada y pasar un buen rato conviviendo y bebiendo cerveza. Teníamos la costumbre de irnos de parranda los sábados a un terreno al cual llamaban La Huerta, propiedad de los padres de Ramiro. Dicha propiedad estaba ubicada en la Y, que hace la división de entrada de Cadereyta Jiménez y la carretera a Reynosa. En cierta ocasión, y creo que fue la última vez que me reuní con ellos, pasó lo que vino a cambiar y manera de pensar acerca de lo que muchos llaman fantasmas o aparecidos, ya que siendo honesto, yo no creía mucho en eso. Ese día quedamos de vernos en un punto y una vez reunidos, nos enfilamos rumbo a la huerta. Llegamos puntuales a la cita. Para esto, ya íbamos preparados con la respectiva dotación de cervezas y botanas para una extensa velada e incluso, alguien llevó una cabeza de res para poner barbacoa en el pozo para almorzar tan pronto se asomara el sol. Éramos alrededor de unos 10 o 12 amigos, los que con frecuencia nos juntábamos. Por lo general, amanecíamos con la música encendida en los carros. Aquel día, Ramiro llegó un poco más tarde acompañado por un par de amigos y compañeros de la empresa donde él laboraba. Después de las respectivas presentaciones, seguimos el hilo de diferentes conversaciones en un ambiente agradable. Estábamos en una esquina de la huerta. En esa esquina, aún seguía de pie un pequeño cuarto de material que en tiempos anteriores había servido de tiendita de pasada, ya que la huerta estaba muy cerca de la carretera y como dato adicional, a un lado de dicho terreno, actualmente hay una gasolinera y un Super 7. Nos acomodamos donde podíamos, algunos en unas mecedoras viejas, otros arriba de la hielera y no faltó quien se sentó en el piso. La tarde transcurría tranquila y el ambiente era ameno. Los compañeros que se encargaban de poner a coser la barbacoa se dieron a la tarea de hacerlo y al terminar, se unieron a la conversación. La tarde fue pardeando, empezó a oscurecer, algunos de mis amigos ya estaban algo ebrios, por lo tanto, la conversación era más animada. Una vez que oscureció, algunos percibimos que esa noche era particularmente diferente a otras, ya que como les dije antes, ya habíamos estado varios fines de semana en el lugar y esa noche sentimos que hubo un cambio notable en el clima. El ambiente se sentía raro, no había luna o quizá la neblina que poco a poco empezó a hacerse presente no dejaba entrar la luz. Hubo cierto momento en que la neblina se volvió más densa y se sentía un fresco poco común para ser un mes caluroso como lo era el mes de junio. Sin dar mucha importancia, seguimos en lo nuestro. La música estaba algo estridente, la plática era amena. En medio de la oscuridad y la neblina solo se escuchaban nuestras risas y parloteo. La regla no escrita era seguir de corrido hasta el amanecer y terminarse la cerveza. Lo inusual sucedió mucho antes de la medianoche cuando poco a poco fueron cayendo uno a uno de mis amigos vendidos por el sueño y la cerveza. Algunos estaban hasta roncando, cayeron en un sueño profundo, pero tan profundo que ni la música parecía molestarles en lo más mínimo. Nos quedamos solamente tres de nosotros y aún con ánimos de continuar la velada y seguir consumiendo la cerveza la cual aún era bastante. Uno de los que aguantaron la noche era un chavo de nombre Juan, el cual apenas lo acababa de conocer. Él era uno de los que había llegado con nuestro anfitrión Ramiro. También se quedó Don Cande, el encargado de cuidar la huerta. Cada que íbamos, él solía acompañarnos y ese día no fue la excepción. Don Cande vivía cerca del terreno y siempre se quedaba un rato y se retiraba tarde y ya entrada la noche. Seguí platicando con ellos de diversas cosas cotidianas de nuestros respectivos trabajos. De pronto, Don Cande se levantó y dijo el clásico, me retiro, al rato vuelvo. Le insistí en que se quedara un poco más, haciendo alusión a que aún había mucha cerveza y que todos estaban fuera de combate, a lo que contestó que no podía porque tenía trabajo al día siguiente. Se despidió de nosotros y se fue perdiéndose de vista al ir caminando por la desolada carretera. Enseguida me levanté para apagar la música de los autos y volví a mi mecedora a continuar la plática con Juan, no sin antes darle unas buenas patadas a los demás dormilones para ver si alguno se despertaba y nos ayudaban a continuar con una velada más grupal. Pero mi esfuerzo fue en vano, por lo cual me resigné a sostener la charla solo con Juan. Así estuvimos hasta cerca de la medianoche. De pronto, algo me hizo voltear hacia la oscura carretera y veo que a lo lejos se ve la silueta de una persona que viene caminando con dirección a nosotros. Pensé para mis adentros o de ser don Cande y ya le dieron su chancita de volver con nosotros. Me agaché a tomar una cerveza de la hielera y cuando me enderecé de nuevo y subo la mirada, la persona que acababa de ver a lo lejos ya estaba en medio de Juan y yo. Con asombro vi que no era don Cande. Me cuestioné brevemente cómo es que llegó tan rápido, pero no sé por qué deseché ese pensamiento y no le di mayor importancia. Este hombre era una persona sumamente delgada. La verdad no reparé mucho en su vestimenta, solo recuerdo que traía un sombrero y usaba una bufanda cubriéndole casi todo el rostro. Esto en especial para mí fue algo muy peculiar y llamó mi atención, ya que se me hizo muy extraño el hecho de que usara bufanda de esa manera. Es verdad que hacía frío, pero no era para tanto, si a eso le sumas el hecho de que eran meses en que la bufanda no formaba parte de una vestimenta usual y mucho menos tapando el rostro. Lo primero que se vino a mi mente es que posiblemente fuera un conductor al que le había fallado el auto en la carretera y seguramente requería ayuda. Le pregunté, ¿Qué se te ofrece, primo? ¿En qué te podemos ayudar? El hombre sin descubrirse el rostro y con una voz en tono grave y voz seria contestó, solo quiero un vaso de agua. Mi primera respuesta fue que no le podría ayudar, que solo teníamos cerveza y le ofrecí tomar una de la hielera. Aquí, en este punto, aclaro que en aquella propiedad no había alguna toma de agua y en esos tiempos aún no se usaba el agua embotellada o no era muy común, no lo recuerdo, pero de lo que sí estaba seguro es que no teníamos agua. El hombre volteó a ver a Juan y en ese momento se destapó la cara frente a él. La expresión de Juan cambió radicalmente. Su rostro reflejó una especie de horror de mezcla con asombro y miedo al verlo. Como yo acababa de conocer a Juan, pensé que era una persona miedosa o que tal vez me quería asustar. Acto seguido, el recién llegado se vuelve a cubrir el rostro con la bufanda y voltea hacia mí. Yo no podía dejar pasar por alto la reacción de Juan frente a aquel misterioso hombre. Estaba pasmado y con esa expresión de terror. En ese momento me di cuenta que algo aún más extraño era el hecho de que nuestro entorno cayó en un silencio poco común. Los ruidos normales de la noche se apagaron y un vientecillo frío me golpeó en el rostro. Al mismo tiempo que un escalofrío recorrió mi cuerpo, algo alertó mis sentidos. En ese instante, un pensamiento fugaz me hizo arrepentirme de haber apagado la música ya que al momento de apagarla el ambiente se sintió un tanto pesado. Mientras transcurría esta escena y como queriendo huir de la misma traté de ser amable y me metí dentro de la tiendita. Por breves instantes fingí que buscaba agua, salí de nuevo, Juan seguía como oído y su cara reflejaba miedo y angustia. Su actitud me incomodaba, entonces me asaltó la duda de qué cosa era lo que él veía. Me dirigí al hombre y le dije, no primo, no hay nada de agua, pero si gustas una cerveza toma las que quieras. A lo que enseguida con un tono imperativo me contestó con una voz profunda y tétrica que jamás olvidaré. No, usted no entiende, yo solo quiero agua y si ando de noche es porque soy de la noche. cosa que nosotros nunca le cuestionamos el hecho del por qué andaba de noche. Después de decir esto, solo se dio la vuelta y dirigió sus pasos con rumbo a la carretera. Yo, aún intrigado, volteé a ver a Juan que aún no reaccionaba y le digo en tono ya asustado y desesperado, ¿qué fregados viste? Él, sin reacción alguna a lo que le estaba preguntando y con los ojos muy abiertos viendo al vacío, se quedó estático. En ese momento no sé qué idea loca cruzó por mi mente, pero algo me hizo pensar que ese hombre le había hecho algo malo causa por la que él se encontraba en ese estado de miedo. Un sentimiento de coraje se apoderó de mí y corrí para alcanzar a aquel hombre y preguntarle qué cosa le hizo a mi amigo. Quería enfrentarlo y resolver de una vez por todas las dudas que ya de por sí eran muchas en mi mente. Podía ver a la persona caminando rumbo a la gasolinera que en aquel tiempo apenas estaba en construcción. Tenía las bombas instaladas pero aún no estaba en servicio. En aquellos momentos y quizá aún bajo los efectos del alcohol sentía ese valor de enfrentarlo. Quería saber por qué Juan estaba aterrorizado, quién era él o por qué se cubría el rostro frente a mí y por qué con Juan se había mostrado. Todos esos pensamientos hacían ruido en mi cabeza mientras corría atrás de él. Justo estaba a unos pasos de alcanzarlo cuando frente a mis ojos y en medio de la densa niebla la silueta de este hombre simplemente se desvaneció. No lo podía creer. Por un momento pensé que estaba soñando y que en cualquier momento despertaría. Me di la vuelta y regresé presuroso sobre mis pasos conmocionado. Muchas preguntas sin respuesta quedaron en mi cabeza. Trataba de dar una explicación lógica a lo que acababa de ver pero no la había al menos no una razonable. No aceptaba la idea de que quizá lo que vi podría ser el espíritu de alguna persona. Al llegar junto a Juan él seguía alterado. Esta vez no paraba de rezar en voz alta. Le hablé varias veces por su nombre Juan Juan ¿qué viste? ¿qué te dijo? ¿qué te hizo? Él ni siquiera se detenía a verme era como si yo no existiera caminaba nervioso de un lado a otro era obvio que estaba en shock provocado por algo horrendo que vio y no se mostró ante mí no supe qué hacer asustado traté de despertar a los demás me sentía nervioso frustrado y francamente ya estaba con mucho miedo intenté despertar a los demás los sacudí golpeé moví de muchas maneras les insulté estaban alcoholizados perdidos lamenté estar solo y haberme quedado al final pensé que ellos bebieron tanto que estaban inconscientes y no estaban para vivir conmigo aquello sé que en este punto muchos pensarán que yo estaba ebrio y que pudo haber sido producto del alcohol ingerido pero ese día no había tomado tanto como para ver visiones desesperado terminé por refugiarme en mi carro me sentí impotente de no poder ayudar a juan y de no poder controlar la situación en que nos hallábamos traté de tranquilizarme y aclarar mis ideas me inquietaba a sobremanera de lo que vi no era de este mundo no sé cuánto tiempo pasó y desde el auto pude ver que juan quizá ya cansado se acurrucó a dormir junto con los demás eso me dio dormir un poco la noche se me hizo muy larga medio dormité ansiando que llegara el nuevo día cuando amaneció escuché voces y al asomarme por la ventanilla del carro a la primera persona que vi fue al abuelo de ramiro el señor llegó muy temprano acompañado de don candele encargado de la huerta el abuelo de ramiro era un señor de avanzada edad caminaba lento apoyado de un bastón a pesar de su avanzada edad él solía ir a revisar la propiedad sobre todo cuando sabía que habíamos estado ahí sólo acudía para revisar que todos estuvieran en orden me bajé del coche y después de saludarlo le conté lo sucedido la noche anterior el señor con toda la calma del mundo me dice hombre de que se asustan es el muertito antes de que estuviera del puente de apeso ahí hubo un percance donde él murió y a cada rato se aparece hasta le puse nombre el solo vino con este comentario algo gracioso rompió un poco el temor que aún sentía y me sorprendió mucho la naturalidad con que el señor se refería a la persona que vimos y que efectivamente era una aparición y no había sido producto de nuestra imaginación más tarde cuando despertaron todos les conté tratando de que no me escuchara Juan él se veía un tanto retraído y tal parecía que ni se acordaba o fingía no recordarlo le reproché el hecho de que se durmieron temprano y me dejaron morir solo algunos lo tomaron a broma y hubo quien se atrevió a cuestionar a Juan y él simplemente evadió el tema mientras almorzábamos continuaron haciendo chistes acerca de ello el susto iba quedando atrás a luz del día las cosas parecen menos terroríficas pero de noche las cosas son muy diferentes pasadas las horas ya estando en casa me entró la curiosidad y deseos de hablar con el abuelo para que me contara más acerca de las apariciones de ese hombre pero a los pocos días me enteré que el señor falleció a causa de problemas de salud causa natural de su avanzada edad ramiro ni enterado estaba de esa historia que contó su abuelo y a juan jamás volví a verlo por medio de ramiro me enteré que finalmente él reconoció haber visto algo ese día y que le dejó una especie de trauma pero no le quiso contar mucho y desde esa noche él ya no deseaba regresar a ese lugar no insistí más en el tema ya que de solo recordarlo me causa escalofríos actualmente aún me pregunto el por qué esa persona se aparecía pidiendo agua que fue lo que vio juan que tanto le atemorizó aquella noche un antiguo recuerdo de mi niñez llega de pronto cuando me encuentro en completa paz es inevitable muchas imágenes y recuerdos me ponen a veces feliz y otras me llenan de inquietud una de saber que hay cosas ahí afuera que no podemos entender de ningún modo pero resulta que a pesar de no creerlas suceden era niño sin conciencia y sin saber de muchas cosas del mundo que me rodeaba y el impacto tan profundo que me produjo estar de cerca sobrenatural es lo que me sorprende más pero para entender un poco mejor contaré mi experiencia y todo comienza en la primaria historia basada en eventos reales adaptada por eduardo liñán el escritor del miedo te dejamos su fan page en la descripción del vídeo en en aquel en en aquel vivía en una colonia popular a las faldas de un cerro y ahí la gente comenzó a ganar terreno invadiendo espacios y formando zonas que ahora son colonias densas y muy habitadas en ese tiempo apenas iba despuntando la población y por ende establecieron escuelas y zonas de esparcimiento en muchas áreas que los mismos pobladores construyeron iba por supuesto a una de estas escuelas donde se hacinaban muchos chiquillos eran épocas calurosas y las aulas apestaban así como el humor de todos siempre era malo por lo que el momento del recreo era uno de esparcimiento y desfogue que no podíamos dejar pasar en ese tiempo había y hacíamos buenas amistades una de ellas era un chiquillo obeso y moreno que siempre decía malas palabras pero era uno de mis mejores amigos todos le apodaban el oso por su corpulencia y por el corte de pelo raso que hacía levantar su cabello dándole ese aspecto de animal no recuerdo muy bien su nombre todos lo conocíamos por su apodo aunque alguna vez llegué a escuchar que su madre lo regañaba y le llamaba Pedro él era mi compañero en ese periodo pues venía de otra escuela expulsado por ser un peleonero y contestón con los maestros esa actitud no cambió aún con el cambio no le tenía temor a nada su padre estaba en la cárcel y no sabíamos con certeza la razón su madre muy apenas lo atendía y le daba de comer trabajaba de mesera en una cantina muy cerca de la escuela a veces uno de los empleados homosexuales de la cantina le llevaba de comer botana que daban en las tardes cuando los borrachos iban a tomar ahí a pesar de ello y su mal comportamiento era un buen niño tenía gestos nobles y siempre defendía a los más débiles quizá porque eso le hacía sentir mejor ayudar a otros cuando a él no lo ayudaban la primaria era un populares de cualquier ciudad como éramos centenares de chiquillos era difícil tener amigos en esos salones llenos de escuincles que gritaban todo el tiempo y que eran controlados por un maestro éramos niños que siempre teníamos hambre de pan y ver televisión por las tardes las tareas jamás las hacíamos aunque debo reconocer que los maestros siempre hacían su mejor esfuerzo por tratar de enseñar lo que podían hacernos aprender o por lo menos a entender los números y ciertas palabras que tenían que ver con respeto y hambre de conocimiento algo que realmente no teníamos mi amigo el oso vivía en una colonia más allá de la última calle pavimentada su casa era de material que había levantado por invasión su madre había conseguido un lote pero era una zona bastante peligrosa por dichos de algunos compañeros y de oídas con los vecinos de mi cuadra ahí constantemente había enfrentamientos armados y gente que se dedicaba a cosas ilícitas todo mundo le decía la maladronia porque la mayoría de los habitantes eran eso el padre de mi amigo había sido aprendido por esa razón y por la violencia que imprimió la última vez que asaltó una tienda de conveniencia según decían los vecinos quizá por eso siempre andaba triste desaliñado y andrajoso con una camisa percudida y arrugada con tres botones que hacían juego con un pantalón de color azul que estaba brilloso de tantas planchadas siempre con los mismos tenis mugrosos y sin calcetines también era extraño que siempre andaba comiéndose un bolillo que se robaba en la tienda antes de llegar a la escuela su panza era muy grande por tanto refresco que tomaba y alguna vez llegué a ir a su casa y realmente era bastante horrible ese lugar lleno de gente indeseable y todos padeciendo la misma hambre cada día durante el recreo siempre nos juntábamos varios amigos a jugar fútbol o a contarnos historias él siempre tenía cosas que decirnos mucho antes de que su padre fuera a la cárcel siempre le platicaba historias de cómo había conocido gente y enfrentado situaciones de miedo pues el hombre antes de ser delincuente se dedicaba a pescar en un barco camaronero decía que su padre había naufragado alguna vez y se había topado con sirenas y monstruos marinos que mataba solo con su valor y un cuchillo esas historias eran fantásticas algunos les creían y otros no pero eran tan bien contadas que te hacía sentir como si fueran ciertas en cierta ocasión nos contó una que tenía que ver con un hecho sucedido días antes muy cerca de su casa decía que por las noches podía escuchar cómo llegaban camionetas con hombres que luego gritaban piedad o pedían ayuda debido al dolor de las heridas que les provocaban en esa colonia había mucho baldío y casas viejas que servían de guarida para gente que se dedicaba a cosas ilícitas y que muchas veces despertaban a los pobladores con sus escándalos pero con la misma se volvían a meter por el brillo de las armas que los hombres mostraban personajes siniestros que siempre iban portando una máscara negra o pañuelos para evitar ser descubiertos así era la vida salvaje en esa colonia siempre al alba y pegados con el pecho en la tierra para evitar las balas cuando comenzaban los disparos fue quizá debido a esos eventos tristes que nuestro amigo nos platicó que él y unos vecinos se habían introducido a una casa abandonada que antes había sido guarida de unos malandros pero que con el tiempo fueron muriendo o fueron a la cárcel dejando abandonada esa propiedad algunos afirmaban haber encontrado dinero armas y otras cosas escondidas pero ahora lo utilizaban con otros fines el oso nos contó que en una de esas tardes en que no tenía nada que hacer se reunió con sus amigos de en la cuadra y era común que fueran a causar desorden en las casas abandonadas en especial aquella que había sido una guarida de gente mala al explorar ese lugar abandonado y casi cayéndose a pedazos se fueron introduciendo entre los pasillos sucios hasta dar con el cadáver de un hombre que había muerto de forma trágica nos dijo que tenía cinco disparos en la panza y que su cuerpo ya estaba completamente hinchado lleno de gusanos y moscas que los hicieron escupir y vomitar por el asco del olor tan penetrante y fuerte del muerto eso los hizo salir huyendo del lugar más que el cadáver de alguien en estado de descomposición fue heledor sin embargo y a pesar de las cosas siniestras que uno pudiera imaginar decía que su fantasma andaba por ahí en las calles que mucha gente buscando la paz o la venganza por su muerte eso decían algunos vecinos otros decían conocer al ánima cuando lo miraban de cerca afirmando que era el dueño de una pequeña tienda que se ubicaba en esa colonia y que a dichos de muchos era punto de venta ese hombre fue levantado decían unos porque tenía mucho de no abrir su tienda lo que nos llamó la por las noches aparecía caminando ese señor y que además se podían escuchar los lamentos desgarradores quizá buscando su casa o quien abriera su tienda lo cierto es que a muchos nos pegó en la curiosidad de ir a investigar yo en particular me sentía algo rebelde y siempre desobedecía a mis padres una parte de mí pensaba que esa era una idea mala el ir a campos infantiles que niños de nuestra edad quisieran jugar pero aún así nos reunimos una tarde para ir a explorar aquella casa recuerdo que era un viernes ya tarde ese día jamás lo iba a poder olvidar nos juntamos en un viejo campo de golf ahí nos encontramos con don manuel un hombre que vendía dulces y golosinas afuera de las escuelas era muy amigo de la mamá del oso y nos contó precisamente una historia acerca de aquel hombre el dueño de la tienda que según se aparecía confirmando la versión de nuestro amigo en que posiblemente su ánima rondaba por las calles pues el dulcero vivía muy cerca de la tiendita del hombre y comentaba que cuando desapareció a las pocas noches empezaron a escucharse ruidos en la tienda lamentos y gritos que despertaban a la gente y hacían ladrar a los perros don manuel era un hombre creyente de dios no le tenía temor al fantasma solamente se encerraba y oraba hasta que se quedaba dormido pero era difícil no escuchar esos lamentos que hacían a la gente levantarse y a los perros ladrar nerviosos no puedo explicar esa sensación horrible de cuando se su misma silueta aunque se mire borroso como un fantasma mejor vayan con cuidado niños no se vayan a encontrar con algo peor que los fantasmas en ese lugar se dice que aún pertenece a las personas malas ustedes son niños pero no por eso los van a respetar tengan cuidado nos advirtió luego de gastar los pocos pesos que llevamos en dulces y sobres de estampitas con luchadores nos dirigimos todos sonrientes y con algo de escandalera hacia la famosa casa de seguridad que era como llamaban a ese sitio pero también decían que a partir del punto en que desapareció el tendero que el lugar estaba embrujado y que de ninguna forma era seguro estar ahí si no te levantaban los vivos los muertos te tirarían decían las voces de la vimos que el sol comenzó a ocultarse y al momento de ir a la casa faltaba poco para anochecer los padres de algunos ya estaban buscando a sus hijos y quizá habría problemas pues todos debíamos estar en la casa a cierta hora así que de inmediato nos trasladamos a ese lugar que era verdaderamente espantoso poder llegar ahí era una casa de material pero estaba muy alejada de las calles pavimentadas tenías que andar por senderos repletos de basura y enmontados para poder ver el portón de la entrada y el patio principal cuando por fin llegamos notamos que todo estaba en ruinas era una casa que pudo haber sido moderna y muy bonita de fraccionamiento de ricos habían invertido mucho dinero en su construcción pero con el abandono y el paso del tiempo ahora se encontraban llena de basura e inmundicia con algunas paredes y techos cayéndose además de decenas de grafitis que evidenciaban que durante mucho tiempo ese lugar no tenía presencia de personas al entrar nos dimos cuenta de que caminar por ese lugar era algo complicado para unos niños como nosotros apenas nos acercamos unos metros a la puerta y de inmediato nos pegó ese hedor de los indigentes cuando duermen en mucho tiempo en algún lado excremento y orines rancios que te dejan esa pestilencia pegada en la ropa por un momento quise retirarme esperar a mis compañeros afuera pero en ese momento nadie era cobarde sobre todo el oso que fue el primero que entró en ese lugar haciendo a un lado una pila de basura y de esas paredes fue una de esas estrellas que usan los satanistas para representar a su iglesia con una cabra al centro cruces invertidas y frases que decían que el diablo estaba ahí o que éramos bienvenidos a su casa cosas como esas que fomentaban más la tensión y el nerviosismo en unos chiquillos como nosotros al ser casi imposible andar por ese lugar decidimos salir y entrar por la parte trasera rodeando un largo sendero en montado con algunos árboles frutales algunas de esas frutas estaban tiradas en el suelo y no nos dio ninguna vergüenza tomarlas mientras las comíamos llegamos a lo que había sido el patio trasero donde aún se levantaban unos asadores y juegos infantiles ya oxidados incluso había una alberca rellena de tierra y piedras luego de mucho revisar el oso nos llevó a una abertura en una de las paredes por donde había entrado previamente al entrar sentimos además de la peste algo más en el ambiente todo en el interior estaba oscuro había una vibración extraña que te hacía sentir como si alguien respirara detrás de ti y te estuviera observando todo el tiempo a pesar de esas sensaciones caminamos firmes al interior en silencio y escuchando únicamente el crujir de las piedras bajo nuestros pies avanzando por el pasillo central hasta unas escaleras que daban a la parte superior y otras que parecían bajar a un sótano al asomarnos a este lugar notamos que estaba lleno de agua sucia al intentar subir por las escalinatas de pronto vimos surgir de uno de los cuartos del fondo la figura de un hombre que nos hizo sentir miedo y ganas de correr pero el oso se plantó firme y encaró a un indigente harapiento que nos miraba con recelo y desprecio que hacen chamacos nos preguntó el vagabundo andrajoso nada venimos a ver algo contestó el oso de seguro andan buscando al muertito no lo hallarán hace mucho que se lo llevaron váyanse dicho esto se metió al cuarto donde se quedaba a dormir notando que había una alumbrada y parecía estar cocinando algo nos acercamos con precaución en tanto el oso le preguntaba oiga viejo donde está el muerto es cierto que se anda apareciendo el hombre se quedó mirando esa pequeña fogata con detenimiento después se rió y se nos quedó mirando con una sonrisa de dientes manchados que nos hizo estremecer y dijo es mejor que no le anden buscando el ruido al chicharrón porque se les va a aparecer el diablo si andan de curiosos y se sienten muy valientes vayan allá atrás hay un cuarto donde guardaban bombas de agua miren bien y si son valientes no se muevan escuchen lo que escuchen esas palabras nos hicieron mirarnos entre nosotros nuestro sentido común nos indicaba que debíamos irnos pues ya habíamos visto lo suficiente pero la curiosidad fue más poderosa el dejar al hombre ahí sumido en sus pensamientos y hablando solo en tanto le daba un trago a un alcohol barato salimos al patio trasero vimos que al fondo sobre una barda perimetral había un pequeño cuarto que también estaba cayéndose así que caminamos lento hacia este lugar y la oscuridad nos impedía ver con claridad pues ya era algo tarde al entrar en el sitio de inmediato nos pegó un hedor como a perro muerto pero en realidad no era ningún despojo de animal lo que había en la esquina de ese lugar se miraba un costal de azúcar manchado de algo y al acercarnos el oso lo destapó con un palo y ese movimiento hizo que el costal se cayera mostrando su contenido eran restos de un cadáver quizá del tendero nos llevamos las manos al rostro y evitamos gritar pero el oso se acercó con un palo para picar el cuerpo invadido de gusanos y el ruido que hizo al clavárselo fue horrible fue como algo romperse al hacer eso el olor fue más penetrante en el momento que los gusanos caen al piso moviéndose como una masa uniforme escuchamos un lamento en el exterior pudimos ver al ánima del hombre detrás de unos árboles ahí permanecía una persona un hombre los segundos se hicieron interminables de pronto aquella aparición abrió su boca como si quisiera hablarnos pero en vez de salir una voz normal empezó a salir una especie de balbuceo que aumentó la intensidad hasta que nos dimos cuenta de que era un gemido no me había dado cuenta de algo importante y uno de los compañeros que era más listo que todos gritó ¿Ya vieron nos dimos cuenta de que ese hombre no tenía piernas de la rodilla hacia abajo estaba suspendido en el aire fue suficiente para hacernos correr y gritar espantados fue horrible nuestro encuentro con la muerte fue pavoroso era algo que no íbamos a poder olvidar en mucho tiempo cuando llegamos a la casa de uno de los compañeros su madre nos recibió muy afligida todos estábamos claramente asustados incluso el oso estaba llorando de temor y cuando le contamos la situación a la mujer de principio no nos creyó azotando a sus propios hijos y metiéndolos para que ya no salieran nosotros nos quedamos afuera tratando de calmarnos pero fue imposible lo único que restaba era regresar a nuestras casas y tratar de aligerar el miedo luego de esa experiencia algunos se enfermaron del espanto lo único que hice fue tragarme el temor y eso quizá me afectó con el tiempo no sé cuánto tiempo duró ese cadáver ahí pero los días pasaron y no llegaban patrullas o gente que levantaba muertitos lo cierto es que durante mucho tiempo se pudo escuchar al tendero lamentarse y era horrible hasta que la gente se fue acostumbrando y de pronto ya no se le escucho más fue al paso de los años que el lugar creció y esa casa aún permanecía ahí en ruinas recuerdo que iba a la secundaria y se me hizo fácil meterme a ese sitio solamente para comprobar algo al caminar al patio me asomé a lo que quedaba del cuarto y en el interior no encontré gran cosa solamente los vestigios del costal con el cadáver en descomposición y volvía a escuchar los lamentos el gemido ronco de esa ánima que estaba por ahí quizá esperando redención y que encontraran sus restos estos estarían por ahí regados entre el monte lo único que hice fue alejarme y no volver más a ese lugar pero a veces puedo jurar que escucho los lamentos del tendero en el silencio de la madrugada bienvenidos a una historia más de leyendas de monterrey el punto de dejarnos llevar tanto por la mente nos puede llevar a un punto en el cual podemos llegar a dudar de la realidad o pensar que lo que estamos viviendo debe de ser un sueño pero desgraciadamente cuando no es así y todo es real y todo lo que has vivido realmente se hizo presente es cuando te da un miedo tremendo te dejo el siguiente relato historia basada en eventos reales adaptada por Eduardo Liñán el escritor del miedo te dejamos su fan page en la descripción del video lo primero que recuerdo de esta historia que voy a contar es estar perdida aún puedo escuchar como el viento soplaba entre los árboles mientras avanzaba por un camino arbolado en medio de la oscuridad estaba desorientada golpeada y dolida sin idea de cómo o por qué había llegado ahí tenía miedo y un gran sentido de desorientación además de aturdimiento pero mientras avanzaba logré recuperar un poco del sentido recordando de inmediato que debía volver a mi vehículo el cual se había salido del camino regresaba a mi casa eso también lo recordaba y el largo camino que conducía era demasiado largo y oscuro estaba rodeado de llanuras y a veces de áreas verdes donde crecían muchos árboles siempre que pasaba lo miraba oscuro y algo tenebroso pues no era un camino muy transitado realmente después me di cuenta de que estaba precisamente en medio de ese lugar espantoso a merced de la oscuridad y los animales que hacían de manifiesto su presencia quizá molestos por ser una intrusa pero mis sentidos estaban en total alerta había algo más algo que parecía estar ahí conmigo y no era bueno pues me provocaba precisamente mucho miedo y tenía la idea de que también me había provocado esa desorientación que ahora me tenía temblando y preguntándome muchas cosas luego de un rato me di cuenta de que realmente estaba en un sitio donde no se miraba nada la oscuridad era casi total no sabía realmente cuánto tiempo había estado ahí tenía la sensación de que habían pasado muchos minutos y mientras avanzaba tratando de buscar el camino me topaba con árboles o rocas que me impedían avanzar teniendo que regresar sobre mis pasos después las ideas llegaron a mi mente y recordaba que mi coche había salido del camino un accidente había chocado contra un árbol al salir del asfalto el impacto me dejó en shock y me abrió una herida en la cabeza y después solamente me miré corriendo sin control y con temor para alejarme del siniestro metiéndome entre los árboles pero no sabía por qué había volanteado no lo recordaba quizá un animal que se atravesó eso comúnmente me sucedía al manejar de noche en esa carretera era una lluvia de ideas de imágenes que iban llegando poco a poco mientras recuperaba mis sentidos pero a medida que lo hacía también el terror se iba apoderando de mí al tener imágenes difusas de algo que me producía mucho temor era algo efímero surrealista ideas en mi mente que parecían sacadas de una fantasía significaban algo y realmente no sabía por qué debía huir o por qué estaba ahí luego mientras trataba de quitar maleza para poder seguir caminando breves destellos llegaron a mi mente y recordé que previamente había salido de mi casa y me había quedado de ver con una amiga en un parqueadero cercano donde había un restaurante para tomarnos un café y hablar de su hija al parecer tenía problemas mentales muy serios la mayoría de las que vivíamos en esa área íbamos a ese lugar era muy concurrido también recordé que mientras iba a este sitio para encontrarme con mi amistad recibí un mensaje de esta misma cancelando la cita pues al parecer su hija se había escapado de su casa y estaba preocupada ya ya estaba ahí la había esperado por unos minutos y sentí algo de decepción saliendo de inmediato de aquel restaurante para dirigirme a mi casa tomando el camino que siempre recorría cada día y cada noche me sentía algo desorientada pues había estado en ese lugar donde había pasado tantas veces por esos mismos rumbos hasta que pensé que sabía dónde debía estar la salida de ese corredor de árboles y maleza pero a veces la familiaridad puede ser engañosa como alguien que conoces de pronto o como tu casa donde a veces hasta puedes encontrar secretos y como esa sensación extraña de ser observada detrás de los árboles te imaginas muchas cosas estando ahí sobre todo en pensar la clase de horrores que habitan dentro de esta o que de pronto algo va a surgir de entre las ramas para hacerte el peor de los daños la ansiedad que te genera el estar perdido y sin memoria aumenta aún más a cada paso sin rumbo así que comencé a correr desesperada gritando por ayuda pero más tardé intentarlo que tropezar y caer al suelo mientras atravesaba la maleza frente a mí algo duro detuvo mi caída no era una roca era algo más y esa sensación extraña recorrió mi cuerpo e hizo que me quedara estática sintiendo como el viento se movía a través de los árboles por encima de mí algo crujió algo hizo tronar las ramas a mi alrededor pensé de manera optimista que se trataba de algún tipo de animal moviéndose entre la maleza luego nada sólo el silbido del viento y el silencio del bosque después sé que no estaba loca sabía que algo había todo el tiempo ahí lo sentí al recuperar la conciencia sentí que alguien me había sacudido para que despertara y mientras caminaba tratando de encontrar una salida en mi auto pude notar las miradas los susurros detrás de mi oreja y los ruidos que parecían anunciar la presencia de alguien al acecho al levantarme del suelo sentía que la piel me ardía algo me había golpeado o solamente era el que me hubiese detenido con algo duro pero sentía el golpe empecé a sentir un escalofrío recorrer mi espalda cuando vi una sombra pasar rápidamente frente a mí y luego se quedó estática colocada detrás de unos arbustos entonces cuando estaba a punto de dar un paso hacia adelante para escapar de esa extraña visión sentí un aliento frío en mi nuca de forma casi irreal y extraña escuchando una voz profunda y rasposa que me susurraba al oído unas frases no me dejes aquí es tu culpa casi instintivamente lancé un grito y me di la vuelta buscando en la oscuridad pero mis ojos no miraba nada en ese instante traté de echarle la culpa la imaginación producto del momento tenso de estar perdida intentando también convencerme de que había imaginado la voz que de alguna manera no era más que una alucinación auditiva provocada por mis nervios y el susurro del viento sobre mi cabeza pero no podía dejar de sentir que algo había ahí aún seguía sintiendo que me observaban que se acercaba algo cada vez más hacia donde estaba fue peor en el momento en que sentí como algo tocaba mi cabello y jalaba me volví hacia el frente y no pude más lancé un grito sonoro pidiendo ayuda deseando con el alma que alguien me escuchara corrí sin control y sin dirección hacia cualquier punto lo único que deseaba era alejarme de ahí la sofocación llegó pronto al sentir la falla de aliento provocando que mi respiración quedara atrapada en mi garganta mientras corría sin ton y son a través de la oscuridad a mi alrededor podía ver destellos de luces extrañas que parecían colocarlo todo en sombras profundas y espeluznantes nuevamente sentí un crujir de algo avanzando hacia mí por detrás tuve el impulso de detenerme y mirar pero mi sentido de conservación fue más grande y no me detuve a mirar mi corazón comenzó a bombear agitadamente acelerando mi pulso sentía que iba a desfallecer por el esfuerzo de correr y en ese sitio de alguna forma la imprudencia era peligrosa pero no me importaba estaba cegada por el terror corriendo más rápido y con mi corazón casi saliendo del pecho de cierta forma imaginé que estaba huyendo del peligro pero que podía ser una frágil mujer como yo ante algo desconocido y sobrenatural pues presentía que era algo como eso una persona común ya habría salido para atacarme lo habría visto habría visto su cuerpo en la realidad pero solo sentía la presencia y luego esa voz fantasmal eso fue lo que me dio la idea de que a quien estaba enfrentando era algo imposible debo confesar que realmente creía en fantasmas muchas de las historias cerca de aparecidos y cosas espectrales de pronto llegaron a mi a mi entendimiento y me dieron la idea de que realmente estaba enfrentando algo como eso pero nunca imaginé que fueran ciertos pues no había una prueba fehaciente de que algo así existiera pero ahora al ser acosada por algo invisible y fuera de este plano mi entendimiento me estaba traicionando además que mi cuerpo que parecía ya no responder a los impulsos del miedo pero una nueva fuerza se instaló en mí en el instante que sentí un roce muy frío en la espalda a pesar del miedo miré alrededor sin darme cuenta que tropezaba con una roca del suelo cayendo con fuerza en el piso con un dolor lacerante en mis dedos me quedé ahí por varios momentos parpadeando mirando para todas partes y sintiendo que mis lágrimas salían de mis ojos sin control mientras intentaba no desfallecer por la falta de aire tuve que aclarar mi visión limpiándome los ojos con mis manos llenas de tierra eso me obligó a ponerme de pie al hacerlo se presentó finalmente una figura vaporosa emergió de las sombras frente a mí era todo el terror me consumió hasta la última fibra de mi ser poco a poco aquella presencia se fue materializando adquiriendo un cuerpo visible y el aspecto de una persona que en realidad no era en principio noté que era una mujer por su largo cabello y una túnica que le caía al suelo solo tardé un segundo en darme cuenta de que no era una persona viva en cierto momento hasta dudé de mi propia cordura y pensé que estaba viviendo un sueño y que yo también estaba muerta el aspecto extraño de aquella persona era notable sus ojos eran demasiado brillantes casi iluminaban en la oscuridad que nos rodeaba tan solo me llevé la mano al rostro y retrocedí dándome cuenta de que los ojos de aquella mujer en realidad eran algo amarillentos como los de un gato o un perro siendo iluminados por alguna fuente de luz en la oscuridad la piel pálida del espectro se notaba muy blanca casi podía ver a través de ella y una pequeña comisura en la boca que parecía sonreírme pero con algo de horror noté que en realidad que sus pequeños dientes me sonreían de una manera malévola y nuevamente habló con esa voz que recordaba diciéndome no me dejes aquí ven conmigo el susurro en ese instante me dio nuevas fuerzas que llegaron a mi cuerpo producto del temor haciéndome levantar y correr lo único que quería era salir de ahí y estaba realmente atrapada no sabía donde iba y no me importó lo único que deseaba era alejarme ya ni siquiera quería llegar a mi auto o a la carretera nada me importaba excepto alejarme de la cosa que me perseguía luchando por contener el grito que me estaba asfixiando y me hacía doler la garganta luego de llegar a un claro y tener de frente una línea de árboles pude notar hace dos veces y me metí por ahí saliendo a una especie de estacionamiento donde solamente había un pequeño poste iluminando toda la oscuridad tan solo me quedé abrazada de este para contenerme y recuperar el aliento traté de ubicarme y estaba en una estación de servicio más allá se miraban algunas personas que parecían estar dormitando mientras esperaban autos para cargar gasolina sentí cierto que corrí sin parar hacia la luminosidad de la estación y de los despachadores los cuales al verme llegar toda pálida y sucia se preocuparon preguntándome qué había pasado no podía decir una sola palabra y me quedé ahí estática tan solo respirando el aire cargado al aroma de la gasolina y el aceite de auto cuando por fin pude recuperarme un poco solo pedí permiso para entrar los hombres me indicaron el camino y era un pequeño sanitario de damas que estaba medio limpio pero no me importaba en ese momento me lavé el rostro me miré al espejo mis ojeras abultadas debajo de mis ojos me hicieron estremecer al recordar la situación y casi iba a terminar e iba a darme la vuelta para salir cuando siento que una mano fría me retorcieron y me jalaron fuerte el cabello tirándome la cabeza hacia atrás y hacia arriba de forma violenta mientras escuchaba la voz ronca y profunda de aquella mujer fantasmal susurrándome de nuevo en el oído te dije que vinieras conmigo sentí el grito salir desde lo más profundo de mi ser mi cuerpo sufrió un espasmo violento y traté de soltarme de la eran tan duras como una roca liberándome por un momento caía al suelo la luz del sanitario comenzó a parpadear y rogaba porque no se fuera o sería todo para mí en ese instante tan solo cierro los ojos y siento que mis lágrimas calientes comenzaban a caer por mi rostro y cuando pensé que todo iba a terminar ahí de pronto siento que alguien sacude mi cuerpo tratando de hacerme volver y reaccionar era uno de los dependientes de la estación su compañero estaba detrás mirándome con detenimiento y diciendo algo sobre que estaba loca o tenía un viaje de drogas burlándose no me importó el otro tipo trataba de ayudarme y hacerme reaccionar diciendo que todo estaba bien pero no lo estaba me levanté del suelo tratando de quitarme ubicarme bien y saber dónde estaba la estación intuí que mi auto estaba metros más adelante donde había salido del camino pero no quise ir sola me quedé ahí y pedí prestado el teléfono para llamarle a la amiga que previamente me había cancelado ella vivía más cerca al responderme estaba muy afligida su hija aún no había llegado a su casa sus padres le habían dicho que debido a su tratamiento psiquiátrico tenía que tomar medicamentos pero en su necedad se los tomó todos al mismo tiempo y salió completamente narcotizada de su casa sin rumbo solo permanecían esperando pero no había llegado en toda la noche yo no podía escucharla solo le decía que necesitaba ayuda y que estaba en la estación de servicio así que quedó en pasar por mí esperé por varias horas hasta que finalmente llegó junto con unos oficiales de la policía al señalarme con el dedo y afirmar que era yo no podía comprender que estaba sucediendo los oficiales simplemente me esposaron y me llevaron a la patrulla no sin antes decirme que era responsable por la muerte de la hija de mi amiga la había atropellado y al hacerlo quedó bajo el auto cuando salí de la carretera matándola casi al instante el impacto tremendo me golpeó en la cabeza por eso tenía la sangre y me dolía y por eso estaba ahí huyendo en medio del bosque con el tiempo supe que en realidad y luego de ver fotografías del accidente y la hija de mi compañera ella era el mismo espectro violento que todo el tiempo estuvo persiguiendome en el bosque y sigo viviendo atormentada por aquel suceso no sé si realmente voy a poder quitarme la culpa la cual se hace presente todas las noches cuando aquel fantasma del bosque aparece en mi celda para atormentarme y recordarme que me está esperando quizá en el mismo infierno bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey la insaciable búsqueda de posesiones y la falta de respeto hacia los demás incluso en la muerte pueden tener consecuencias devastadoras este anhelo desmedido puede oscurecer el juicio y conducir a las personas por un sendero sombrío nuestras acciones cuando están impulsadas por este deseo insaciable desencadenan una espiral descendente de sufrimiento y desdicha como es el caso de la siguiente historia historia basada en eventos reales adaptada por Eduardo Liñán el escritor del miedo te dejamos su fan page en la descripción del video al caer la noche la luz de la luna iluminaba mi rostro mientras Javier y yo sepultureros de un antiguo cementerio nos sumergíamos en la oscuridad de la tumba recién excavada aquel lugar que debería ser un sitio de descanso eterno se había convertido en el escenario de nuestra despiadada empresa después de cada funeral cuando todos se habían retirado empezaba nuestro ritual macabro con palas en mano desenterrábamos los restos de los difuntos y saqueábamos todo lo que yacía con ellos en el ataúd relojes joyas pequeñas herencias destinadas a acompañar al difunto en su viaje al más allá todo terminaba en nuestras manos codiciosas nuestro pacto silencioso garantizaba que cada objeto robado se revendiera clandestinamente fuera del panteón y repartirnos las ganancias como sepultureros nos dábamos cuenta de los difuntos pudientes y con qué objetos eran enterrados y en complicidad con el borracho cuidador del panteón aquello era relativamente fácil solo quitar cubiertas que nosotros mismos colocábamos y sacar las cosas de valor aquello se volvía una fuente inagotable de ingresos una aberrante fuente de ganancias que justificábamos con la perversa idea de que si ya no le servía al muerto a los vivos sí ese era nuestro lema nuestra filosofía retorcida que nos permitía dormir por las noches a pesar de los actos aberrantes que perpetrábamos nos convertimos en sombras siempre esquivando las miradas inquisitivas de los demás trabajadores del nuestra mente la moralidad era solo una palabra vacía eclipsada por la codicia que guiaba nuestras acciones pero la oscuridad siempre cobra su precio y el destino nos tenía reservada una lección una noche mientras profanábamos la tumba de un comerciante adinerado encontramos un extraño amuleto que emitía una luz tenue y un escalofrío heló nuestros huesos ignorando las señales del destino tomamos el amuleto como un simple objeto más para nuestro botín pues se notaba valioso desde ese momento la atmósfera del cementerio cambió notamos muchas manifestaciones y voces que provenían de todas partes los perros ladraban de forma frenética nerviosos por el ambiente que se dejaba sentir tan solo huimos de ahí con la bolsa llena de objetos y ni si quiera tapamos bien en la tumba por lo que corrimos apresurados e incrédulos de lo que estaba ocurriendo pero aún así no dejamos nada y salimos Javier llevaba la bolsa con todo y solo lo vi correr en la penumbra alejándose a pesar de ello confiaba en él muchos atracos habíamos realizado y era honrado a la hora de repartir y vender las cosas la primera vez que noté la ausencia de Javier no le di mayor importancia éramos sepultureros y nuestros horarios a menudo eran irregulares sin embargo conforme pasaron los días y no vi ni rastro de él una extraña inquietud comenzó a apoderarse de mí intenté comunicarme con él pero mis llamadas no eran contestadas y los mensajes quedaban sin respuesta fue entonces cuando decidí ir a buscarlo su humilde casa estaba en un barrio popular con gente de mucha necesidad y era muy deplorable en muchos sentidos la suya no era la mejor y estaba sumida en un silencio extraño apenas llegué no se notaba que hubiese nadie adentro así que toqué la puerta repetidamente pero nadie respondía la tensión en el aire se volvía cada vez más incómoda al no ser atendido con algo de desesperación tuve que entrar y caminar hasta la parte trasera de la casa donde estaba su mujer sentada y al parecer preparando algo en una olla decidí hablar con ella y a pesar de mi intromisión sabía que era amigo de su marido y ya había estado ahí en múltiples ocasiones al abrir la puerta reveló en sus ojos el tormento que llevaba días agobiándola ella me contó que javier estaba muy mal de salud agonizando en la penumbra de su propia casa había dejado de comer de dormir y su cuerpo estaba consumiéndose rápidamente intentaron de todo pero su condición solo empeoraba mi corazón se apretó con el peso de la culpa sin siquiera sospechar la conexión entre su desdicha y el amuleto robado al entrar en el cuarto donde yacía javier me estremecí al ver su rostro demacrado su mirada perdida reflejaba que estaba en un abismo de agonía una imagen triste y deplorable de lo que una vez fue mi amigo intenté comprender que había sucedido y fue entonces cuando su esposa entre lágrimas mencionó el amuleto el mismo que habíamos tomado de la tumba del mi amigo le había confesado todo esa misma noche que llegó además del amuleto eran muchas cosas de valor que iba a vender su mujer lo sabía todo y lo ayudaba con esta labor pero ese objeto que tenía en el cuello el cadáver era notable no quisieron deshacerse del mismo por lo que mi amigo se lo puso en el cuello y ahí comenzaron los primeros problemas la historia se volvía cada vez más sombría resultó que el espíritu del comerciante enfurecido por el saqueo de su descanso eterno había comenzado a acosar a javier primero con sueños perturbadores sombras que se movían por la casa y una presión en el pecho cada que intentaba dormir y que lo ahogaba a medianoche la maldición del amuleto se había desatado sobre ellos y ahora javier pagaba el precio las noches se volvieron un tormento para ellos los lamentos desgarradores resonaban por toda la casa como si el mismísimo viento llevara consigo las angustias del más allá la presencia del espíritu se hacía sentir de manera cada vez más tangible no hablaba pero sus ruidos guturales erizaban la piel y el la sangre en las primeras noches el espectro se manifestaba como una sombra en la esquina de la habitación su rostro cargado de ira y mirada vacía perforaban el alma de javier la pareja atemorizada se ponía a rezar debajo de las sábanas escuchando impotentes los lamentos y murmullos que provenían de las sombras y del espíritu con el paso de los días el espíritu se mientras javier yacía en la cama sintió como algo tiraba de las sábanas con una fuerza sobrenatural un forcejeo silencioso pero violento se desató en la oscuridad de la habitación la esposa al lado de su marido presenciaba la lucha invisible horrorizada por lo que ocurría en otras noches el espíritu parecía empeñado en arrastrar a javier fuera de la casa sus la oscuridad la habitación se llenaba de sonidos inhumanos susurros amenazadores que resonaban en los oídos de la pareja provocándoles mucho horror y tormentos el punto terrorífico de esta situación llegó una noche en la que javier se encontró a sí mismo en el oscuro patio trasero de su casa estaba descalzo sin entender cómo había llegado hasta ahí la oscuridad era asfixiante y sólo se escuchaba el susurro del viento y los suspiros desesperados de algo que estaba cerca de donde se encontraba la experiencia dejó en él una sensación de vulnerabilidad abrumadora un escalofrío recorrió su cuerpo dejándolo petrificado cuando una presencia etérea tomó forma frente a él la oscuridad lo cubría como un manto pero en medio penumbra emergió la figura del comerciante adinerado con el rostro contorsionado por la ira y los ojos cargados de acusación el espíritu con una voz que resonaba en el aire como el susurro del viento acusó a Javier de ladrón culpándolo por el robo del amuleto que yacía en su tumba la culpa se recargó de un peso invisible mientras al comerciante con una mezcla de tristeza y furia le exigía que devolviera la reliquia para que pudiera descansar en paz las palabras del espíritu eran como cuchillos en las entrañas de Javier le habló de las consecuencias de su codicia de cómo había profanado la paz de los muertos y desencadenado una maldición que no tenía fin la advertencia se mezclaba con los lamentos y susurros que habían acosado a Javier y su esposa durante tanto tiempo lo amenazó con tormentos inimaginables si no se devolvía el amuleto habló de noches interminables de sufrimiento de sombras que lo perseguirían hasta la locura y más allá la imagen del comerciante se desvaneció lentamente en la oscuridad pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco ominoso que resonaba en la mente de Javier después de esa experiencia sobrenatural la vida de mi compañero se convirtió en una pesadilla continua la advertencia del espíritu se volvía realidad y la presión del remordimiento y el miedo lo consumían la única salida que vislumbraba era devolver el amuleto y poner fin a la maldición que había desatado pero enfrentarse a las consecuencias de sus acciones se volvía una tarea titánica mientras el espíritu vengativo continuaba su implacable persecución recordando que el precio de su avaricia debía pagarse con su sufrimiento con el tiempo la salud de Javier se resquebrajó noche sin dormir la constante tensión emocional y el terror palpable que experimentaba en su propio hogar comenzaron a manifestarse físicamente su rostro palideció sus ojos perdieron el brillo y su cuerpo se debilitaba ante la implacable persecución fantasmal la casa se convirtió en una prisión de la que no podían escapar la pareja vivía en un estado constante de alerta oyendo los lamentos y enfrentando la violencia invisible que los rodeaba desesperado por ayudar a mi amigo me embarqué en una búsqueda para deshacer el mal que habíamos desencadenado el horror que se desató fue una auténtica pesadilla mis noches se convirtieron en un interminable tormento acosado por sombras y susurros incesantes que llenaban mi hogar la advertencia del espíritu y la imagen de Javier se manifestaban en mi mente y dentro de ella la convicción crecía de que devolver el amuleto a la tumba del comerciante adinerado pondría fin a esa especie de maldición con ese pensamiento obsesivo me encaminé hacia el panteón en la oscura tranquilidad de la noche previamente la mujer de mi amigo me había devuelto las cosas que aún conservaba incluyendo el objeto maldito y yo sabía con certeza lo que debía de hacer el miedo y el arrepentimiento me motivaban y pensaba que todo era una especie de castigo por nuestra avaricia y la falta de respeto a los muertos no estaba equivocado pero se me hacía increíble que esto pasara y que algo que parecía sacado de un cuento estuviera torturándonos de una manera sutil pero constante con pesadillas visiones e ideas de muerte y tormentos interminables y así llegué al panteón de noche el ebrio cuidador tan solo me alzó la mano cuando pasé por su pequeño templete donde siempre estaba bebiendo hasta dormir el aire estaba cargado de un silencio mortal cuando me adentré entre las tumbas cada paso resonaba en la quietud de la noche y mis nervios estaban a flor de piel al llegar a la tumba del comerciante busqué un rincón apartado y con manos temblorosas comencé a excavar un agujero en la tierra la lápida se herejía ante mí como un testigo silencioso de mi intento por poner fin a la maldición al depositar el amuleto en el agujero sentí un estremecimiento un frío intenso se apoderó del lugar y el viento sopló con fuerza como si la naturaleza misma en ese momento un escalofrío recorrió mi nuca anunciando la presencia del espíritu el espíritu del difunto se manifestó ante mí con una furia renovada su rostro distorsionado por la ira me miraba con ojos que parecían arder en un fuego sobrenatural intenté disculparme explicar mi arrepentimiento pero susurros guturales sonaron en el espacio acusándome de mis acciones pasadas aunque dejé el amuleto en la tumba y salí huyendo sin mirar atrás pensando que eso sería todo para continuar con nuestras vidas de arrepentimiento el acoso no cesó las sombras continuaron danzando en mi hogar y los susurros llenaron mis noches de una desesperación palpable mi salud se resquebrajaba lentamente y la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba con cada día decidí buscar a Javier para compartirle mi desesperación y encontrar una solución juntos sin embargo al llegar a su casa la realidad me golpeó con brutalidad su esposa con ojos hinchados por el llanto me informó que su marido no pudo resistir más lo estaban velando y la maldición que compartíamos había cobrado su vida la noticia me dejó atónito un nudo en mi garganta que no podía deshacer la mujer sumida en el dolor y la desesperación no pudo soportar la pérdida de su esposo y a unos días del sepelio de Javier en un acto desesperado decidió cortar su propia vida el destino de ambos estuvo sellado por la codicia y la venganza de un espíritu iracundo ahora encerrado en mi casa sigo siendo presa de las sombras y los susurros el espectro vengativo sigue rondando cerca de mí recordándome mi complicidad en la tragedia que se desató mi salud se deteriora cada día y la muerte parece acecharme como una sombra implacable estoy atrapado en un ciclo de tormento del cual no puedo escapar con la certeza de que mi propia avaricia y el robo del amuleto sellaron mi destino irremediablemente si te gustó la historia dale like y compartir no olvides darle click en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es leyendas de Monterrey